Juega, reconecta, transforma vidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Casanova, soy el director de Lincoln para México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. En Lincoln estamos muy orgullosos de poder pertenecer dentro de las marcas de lujo en México, que iniciaron y fuimos de los primeros en estar en el país, siempre evolucionando y transformándonos. Es muy importante esta alianza que tenemos entre Lincoln y la Universidad de Anáhuac, porque además de poder acercarnos y tener en conjunto diferentes sinergias, estamos apoyando a personas con becas para que puedan estudiar y poder lograr este potencial de excelencia que siempre han logrado o que pueden lograr a través de la Universidad de Anáhuac y nosotros. Ser parte del torneo de golf Anáhuac by Lincoln ha sido siempre una parte que va mucho con los valores de Lincoln, siempre buscando el beneficio humano, personal y cálido de las personas. Y el torneo es eso, que podamos conectar entre todos nosotros, entre los diferentes egresados, y no nada más conectar y poder sacarle provecho a eso, sino también beneficiar a nuevos estudiantes que quieren aprender y sobresalir en este mundo empresarial. Una de las cosas más importantes en esta vida y para poder mejorar es hacer equipo. Y es por eso que cuando nosotros participamos en este tipo de torneos, la intención es que puedas hacer equipo con personas diferentes a ti, en donde estén en otras industrias y que además puedas aprender de ellos o bien tú darle algunos beneficios a la otra persona. En este mundo, el que no hace equipo y el que no se suma con otras mentes, difícilmente puede lograr lo imposible. Yo los invito a que tratemos todos a influir internamente como mexicanos, a trabajar juntos para que podamos llevar a un México mejor. Esta totalmente nueva Lincoln Nautilus tiene características nunca antes vistas, que son además mejor en su clase. Tenemos asientos de 24 posiciones para que tengas una ergonomía perfecta de tu cuerpo cuando estás manejando. Viene acompañada con un motor totalmente nuevo híbrido, que además de darte más potencia que uno de gasolina, te da mejor ahorro de combustible. Por eso los quiero invitar a que nos acompañen a conocer esta totalmente nueva Lincoln Nautilus, al torneo de golf de la NAWAC by Lincoln, el cual es la tercera edición, que además se puedan llevar uno de los Holy One que tenemos preparados para ustedes. Y sobre todo, que participando, acuérdense que ayudamos. Ayudamos a tener becas. Y eso es lo más importante. Que nos ayuden a que nuevos potenciales, nuevas personas tengan acceso a estas becas y puedan lograr su potencial como persona y como ser humano.